¡Feliz Navidad! Ya estamos aquí en el centro de los juguetes de mi amiga Marielita que es el lugar donde usted podrá encontrar productos nacionales y también los importados, los juguetes que están de moda Marielita, vemos acá a la Pepa, a los juegos, acá a este muñequito de moda Sí, muchas gracias por tu visita, la verdad que estamos en una gran feria de juguetes estamos ofreciendo productos nacionales e importados trabajamos con la marca Ficha de Prima, tenemos todo para bebés los precios son al alcance del bolsillo, hay varias ofertas y esperamos su visita de los clientes, de las personas que estén interesadas en comprar para sus niños Muy bien, y también hoy nos acompaña nuestra amiga Ginny que nos va a decir también aparte de los juguetes que más ofertas tenemos en comercial Mariela, Ginny Los invitamos a visitarnos, tenemos pañales High, todas las marcas High, Baby Set todas las marcas y estamos en promoción por el paquete de tu pañal y por ver el programa te pide tu obsequio, por Navidad pide tu obsequio, vente parte del programa y vas a ver tenemos novedades, tenemos todo para el bebé tenemos también Bowser, tenemos productos Fischer Pride que son muy buenos para sus niños así que los invitamos a visitarnos, estamos con la promoción de los juguetes y la promoción de los pañales Muy bien, nos despedimos con el juguetito, el juguetito que está de moda En esta Navidad para vestir elegante, vestir bien, no se olviden de visitar Moda Center En esta Navidad, ¿dónde podemos vestir bien? En Moda Center, pues Kim Así es, efectivamente, tendremos prendas para todas las edades prendas como pantalones, camisas, blusas, polos ahora que se ve en el verano, las chicas para lucir elegante tienen que venir a Moda Center ¿Qué ofertas tenemos, mi querida Kelly? Tenemos polos para damas, chores para damas También tenemos ropas íntimas, boxers, medias Para los niños tenemos polos, pantalones jeans, chores, conjuntos Para caballeros tenemos los polos en oferta, pantalones, chores, bermudas Si usted quiere vestir elegante, vestir bien, venga a Moda Center Moda Center, calidad sin límite Tengo todo lo que quiere la guacha Si buscas muebles en esta Navidad, no te olvides de visitar Muebles Fabián Calidad en Muebles Muy bien, y aquí está nuestra vendedora exclusiva de Muebles Fabián Nuestra querida amiga Anita, para poder mostrarnos este maravilloso producto Anita, ¿a cuánto lo podemos encontrar aquí en Muebles Fabián? A precio de 2.590, de 321 con su esquineros Muy bien, este es el precio de oferta que usted podrá encontrar en esta Navidad Gracias a Muebles Fabián Este separador de ambiente se lo podrán llevar aquí en Muebles Fabián a solo 1.990 soles Este juego de dormitorio se lo pueden llevar aquí en Muebles Fabián con una mínima inicial Muy bien Anita, muchas gracias por mostrarnos los productos y la gran variedad que tenemos en esta Navidad Solo aquí en Muebles Fabián, Calidad en Muebles ¿Dónde estamos ubicados mi querida Anita? Calle Italia 249 frente a la herida Vega, los esperamos Ya lo sabe toda la gente, venga a comprar su producto porque solamente la calidad de muebles está aquí en Muebles Fabián Los esperamos Me gusta compartir, me gusta Muebles Fabián, Calidad en Muebles En esta Navidad, Comercial S.I.A. tiene los mejores regalos para usted Si está pensando de repente comprar un buen regalito en esta campaña navideña Comercial S.I.A. tiene de todo para el hogar ¿Sí o no mi querido Miguelito? Buenos días Buenos días Quiquín, ¿cómo estás? Buenos días Realmente aquí en M.I.A. ya comenzó la Navidad Regalando, dando muchas variedades de electrodomésticos mi querido Quiquín Así es, y con Jocelyn también vamos a hablar de los regalos Porque por cada compra que usted realice en Comercial S.I.A. va a tener su regalo ¿Qué regalos tenemos Jocelyn? Tenemos regalos en general Estamos regalando por ejemplo esta moto Viene con entrada USB, lo puedes cargar para todos lados Incluso en tu propia cama puedes escuchar tu música Y disfrutar y relajarte Pero también tenemos regalos como por ejemplo juegos de tazas, jarras, vasos y muchos premios más Muy aparte del descuento que se realiza aquí en la tienda Muy bien, ¿qué artefacto podemos encontrar aquí en Comercial S.I.A. Miguelito? Mi amigo Quiquín, acá encontramos todo lo que usted realmente quiere Todo, tenemos televisores, LED, Full HD, 3D, Smart 3D Acá tenemos también equipos de sonido, tenemos electrodomésticos en cocina, frigideres Tenemos todo y no se olviden, no se olviden que tenemos una promoción ¿Cuál es la promoción de mi querida Jocelyn? A ver, vamos a ver La promoción de este mes por fiestas navideñas es de que tienes dos meses sin interés 60 días para poder llevar tu producto y a partir de ese entonces recién vas a empezar a pagar Y ningún sol te recaben durante los dos meses Así que los esperamos chicos Bueno, estamos en Comercial S.I.A. ya lo saben, pasen la voz a toda la familia Porque en Comercial S.I.A. tenemos los mejores regalos ¡Los esperamos! En este lado solamente podemos encontrar todo lo que son bolitas, adornos navideños, adornos También tenemos acá los pines y todos los muñequitos, lo que ven en este año de novedad ¿Y hay novedades? Sí, por supuesto que sí, en esta caja por ejemplo es 22 soles, vienen 24 bolitas bien decoradas ¿Todo para el arbolito? Todo para el arbolito a precios cómodos Acá también tenemos los nacimientos que es material de resina, un poquito ya más fino, más duro Y también de precios cómodos, al precio del cliente ¿A partir de cuánto? 25 soles, 5 soles, el jueguito, el más cómodo ¿Cuántos animalitos? 4 soles 4 soles Ajá, por lo que es de cerita ¿Y por este lado? Por ejemplo en el misterio de arriba, en el blanco, está 360, que son de materiales de resina, 11 piezas completas También aquí podemos encontrar todo lo, en la casita con todo el misterio Las casitas 5 soles, el misterio 10 soles, que todo le sale a un precio cómodo de 15 soles Todo el juego completo ¿Esto es para el nacimiento? Para el nacimiento y también tenemos así los angelitos, todos que ya vienen en piezas completas Todo a precio de oferta en la feria navideña Así es, en la feria navideña Tomasita ¿Por allá, por este lado? Por este lado también tenemos en lo que es con nieve, en ciprés De 2 metros 10 a 2.50 Vemos que también acá hay diferentes modelos de luces LED que han aparecido en este nuevo año Acá podemos encontrar todos los que son luces económicos de 100 foquitos, 10 soles, en todos los colores También tenemos colores enteros de azul, rojo, todo en variedad Las cascadas desde 500 hasta 160 focos También en precios cómodos, económicos Y también la señora Tomasita hace obsequio de unos objetitos, o sea, unos dibujitos, algo Por la compra de cada cliente que haga su compra en esta navidad Muy bien, ¿dónde estamos ubicados para que la gente venga a visitar? Estamos ubicados en Avenida Benavides, al costado de Naoki Avenida Benavides, al costadito nomás Al costadito nomás de Naoki ¡Suscríbete al canal!